El primer distrito de policía en la vocería de su comandante mayor Torres Vareño reportó detalles del robo ocurrido a las 7.15 de la noche de ayer miércoles en el sector Pablo VI frente al colegio La Presentación por la Carrera Quinta. Dos personas, un hombre y una mujer, abordan un vehículo de transporte público al cual lo intimidan simulándole detener un arma de fuego el sujeto, le hurtan sus pertenencias, le hurtan el producido del día al emprender la huida también intimidan simulando tener arma de fuego a una mujer, a una joven hurtándole su motocicleta. De inmediato son los vecinos alrededor del sector del hospital, en el municipio quienes activan todas las alarmas, recibimos varias llamadas al 123, nos informan de inmediato para iniciar un plan candado, el cual lo realizamos con todas nuestras especialidades ahí participa la Sijín, participa Tránsito y Transporte y participan los cuadrantes. La redacción del distrito, de igual forma, logramos cerrar todo el municipio definitivamente inicialmente pues esta pareja se ve acorralada por la persecución policial, abandonan la motocicleta en el sector del malecón donde la logramos recuperar intacta este vehículo y de ahí emprenden la huida a pie por el sector rural, a la orilla del río, que dificulta un poco esta persecución. Afortunadamente algunos comerciantes pues empiezan a llamar y a indicarnos por las cámaras de videovigilancia, empezamos a observar la ruta de escape de esta pareja y afortunadamente pues logramos también la comunicación directa con el gremio de taxistas y dar con el paradero y con la captura de estas dos personas que atracaron a estos ciudadanos angileños. El oficial también informó que los autores del hurto vienen de otra localidad. Estas personas son oriundas o vienen de la metropolitana de Bucaramanga, exactamente Florida Blanca, donde residen y pues venían de paso y aquí es donde cometen este delito de nacionalidad colombiana, porque pues inicialmente cuando tenemos la información inicial nos indican de que se trata de una pareja venezolana y pues esto pues obviamente fue descartado después de que se captura este par de delincuentes. Respecto a la supuesta arma, el mayor aclaró. Establecimos por lo que nos indican las víctimas, simularon tener arma de fuego, las víctimas nos indican no haberla visto sino suponen que era un arma de fuego, la víctima pues no está llamada a arriesgarse a mirar si tienen o no arma de fuego, pero las dos personas nos indican que no la vieron pero sí simularon ponerle un arma de fuego a estas personas porque no les fue incautada arma de fuego pero ya con esto es suficiente, las víctimas las señalan como las personas que cometieron el hurto. El oficial destacó e insistió en los resultados obtenidos con el trabajo en equipo esta vez con taxistas, comerciantes, comunidad y la policía.